que se llama Dejar que las niñas se... Que se cree que soy Drogadicto porque llevo Nostra, va, no, raro Yo nunca he sabido Que dir nada Bonito, y soy Un chico muy divino Si me voy a romper Por las noches Y te quedo dormido El espíritu son patinete Y padezco en tu intestino Me encanta Los patiques No cae el patinete Y no me pierdo El libro al rostro Del tente Bailando Nosotros andas Nos de vergüenza Quiero una sorpresa Para esa niña De la verdad Ya sé que solamente soy No sé que la niña No sé que la niña Olvida el pie de tu mantra Olvida el pie de tu mantra Para el probante Y quítate los guantes Y no era ese abrigo No te preocupen Estamos contigo Y que la niña hasta hoy bailando todos nosotros al mar y nos de cuenta quiero que sonrisa para esa línea de la venta ya sé que solamente soy mucho y me voy a pero dejar me voy a me y me voy a me 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 ¡Gracias por ver el video!